Muy buenas a todos. Bueno, ayer me enteré, gracias a nuestro amigo José, mi moderador del canal, la noticia de la muerte de carabineros. Y lo primero que he hecho, y bueno, que estoy haciendo por la mañana, es ver qué ha pasado, poner un vídeo y pues reaccionar con vosotros. He visto comentarios que me he enviado vosotros de tres carabineros han sido asesinados porque dicen por ahí que han fallecido. Fallecer es cuando mueres de un infarto, por ser anciano, porque tienes algo, no te pasa algo y falleces. Caes al suelo muerto o mareado. Pero esta vez han sido asesinados. Llevamos años ya sufriendo, porque claro, yo veo noticias de Chile, me da una pena brutal, sufriendo, y sobre todo vosotros en vuestras pieles, donde muchos amigos chilenos que tengo me han contado el día a día de Chile, de cómo le atracaban a un hermano, de cómo por la noche no puede salir, de cómo el centro de Santiago, en vez de ser lo que debería ser el centro de una ciudad, algo maravilloso, algo tranquilo, algo seguro, ¿no? Se ha convertido en una jungla, ¿no? Donde, claro, lloramos a los muertos, pero yo creo que no hay que ser muy hipócrita, ¿no? O sea, ¿por qué no evitar esto, no? La gente lo ve, ¿qué pasa? Que los políticos no lo ven, claramente lo ven, claramente. Lo que pasa es que, o sea, bueno, no sé lo que pasa, pero porque en España también pasa, ¿no? Parece que, oye, se está viendo que está creciendo la violencia y hasta que no hay muertos, hasta que no hay cosas graves, les da igual a la gente, a los políticos, a los que manejan un país, ¿no? Y vamos a ver este vídeo, chicos. Fundación Viudas de Mártires emplaza al gobierno. Nos vamos a querellar contra el presidente. Vamos a ver qué ha pasado. ¿Cómo nos podemos conectar en el día de hoy? Qué duro, un abrazo grande, un abrazo apretado, de cariño. Hola, gracias por su abrazo, porque yo creo que en este momento es lo que más necesitamos, un abrazo, ya que despertamos con una noticia muy desgarradora para todas, para todas nosotras las viudas, que lamentablemente con cada muerte de un carabinero nosotras revivimos todo ese dolor, todo ese dolor que implica ver que tu esposo, tu compañero de vida ya no vuelve más. ¿Y cómo toman ustedes cuando hablan las autoridades, lo que escuchamos de la ministra Tobá, lo que escuchamos del presidente? ¿Cómo lo toman ustedes? Es que la verdad, yo no les creo. Yo no les creo, porque siempre dicen lo mismo, siempre su misma versión, que los vamos a pillar, que vamos a toda la ley contra ellos, pero no es así, no es así. En la vida cotidiana no es así. Se burlan en nuestra cara. ¿Tú crees que alguno de ellos nos ha llamado a nosotras como fundación? Eso te iba a preguntar. Que nos dicen, uy, vamos a estar con su apoyo. ¿Han tenido diálogo, coordinación, cariño, afecto con ustedes? Nada. De parte del gobierno, nada. De mi general, ya es todo el apoyo del mundo. De hecho, él fue el que creó el departamento B9, que es de las viudas, y de ellos solamente le hemos tenido el apoyo. De nadie más, de nadie más. Por eso te digo humildemente que nosotros nos vamos a querellar contra el gobierno y con la cabeza que es el presidente. ¿Se van a querellar como organización, como fundación? Como fundación. Como fundación de viudas de mártires. ¿Y cuáles son las bases para esta querella? ¿Cuáles son los argumentos de esta querella? Mira, que la verdad que ya paren de matar a nuestros carabineros. Que cambien las leyes para favorecer a los carabineros. Que vean los derechos humanos también del carabinero. Porque para el derecho humano del carabinero no existe. Pero sí para el delincuente. Entonces ya estamos cansados de eso. Siempre le dicen, los vamos a pillar, toda la ley del mundo, pero no hacen nada. Entonces de eso nosotros ya nos cansamos. Ya nos cansamos de que el gobierno se ríe en nuestra cara de nosotras, las viudas. De nuestros hijos. Ya no más. Porque al final, y comparto mucho contigo, lo que dicen las autoridades y que ha sido siempre una bandera que yo he tenido acá en este noticiero, correcta o incorrecta, pero es mi posición de buscar justicia, de que los vamos a pillar, de que acá vamos con todas, de que va a haber querella. Y sigue pasando lo mismo. Y sigue pasando lo mismo y siguen asesinando a carabineros en este país. Entonces es súper duro para ustedes. Es súper duro para ustedes. ¿Cómo lo toman? Porque muchas de ustedes conversan esto. Es muy distinto a que lo diga yo, que no soy de la institución, que no pertenezco a la institución, sino que soy un simple periodista que está acá conduciendo un noticiero. Pero me imagino lo duro que debe ser para ustedes también esto. De 40 viudas, donde está la viuda del Palma, de Salazar, de Inay. Estamos todas las viudas ahí, donde todos los días conversamos esto, todos los días nos duele. La verdad es que ahora, si tú puedes ver que las familias de los carabineros, lo único que se habla es de que nos llega a pasar algo. Entonces, por eso te digo, esto es tan doloroso para nosotras las viudas. Que nosotros ya nos duele hablar de esto, porque nosotros nos juntamos. Nos juntamos, nos decimos nuestras historias de vida, el dolor que todavía sentimos, que todavía hay algunas viudas que todavía no se desprenden de la ropa de su esposo, y que ahí está. Que todavía, imagínate, cuando fallece un carabinero, después que tú tienes que volver a tu casa, que tienes que sacar sus perfumes, su cepillo dental, todas esas cosas te duelen. Pero nadie lo entiende. Pero nos vamos a querellar contra los delincuentes y todo eso. ¿Y nosotras qué? Nosotras ni siquiera un llamado, nada, nada. Por eso es que nosotros estamos aquí. Por eso es que nosotros ahora somos la voz de los carabineros. Porque ya, nada más, nada más el sufrimiento para nuestros hijos, para la señora de los carabineros, y para nuestros mismos carabineros. ¿Es una situación que según el punto de vista de ustedes ya no da para más? No, no. Ya no da para más. Mira, yo te digo que yo trabajo en la 14 Comisaría de San Bernardo. Y he visto como mis compañeros tienen que llegar después de un turno, están cansados, se sacan la mugre por tomar a un delincuente. ¿Y qué sacan si después la justicia los deja libres? ¿Eso es lo que nosotros queremos? Por eso ya no más, Sepú, no más. Ya paren. Paren con el sufrimiento del carabinero. Ya nada más. Bueno, muchos carabineros que siempre me escriben cuando hacemos el noticiero, me dicen, Sepú, nosotros los detenemos, pero salen libres a los dos días, o un par de horas ya están libres. Entonces una puerta giratoria ratificada por ellos. Esta delincuencia es culpa del gobierno. Por favor, eso tenéis que entenderlo. Entenderlo, no digo que es porque sea de izquierda, sea de derecha, es por culpa del gobierno. Y entiendo que muchos chilenos me digan, ¿de qué sabes de Chile? Pues claramente tienen razón, ¿no? Yo no vivo ahí. Pero bueno, vosotros también me lo contáis, yo lo estoy viendo ahora mismo, ¿no? Y sobre todo, porque en España pasa lo mismo. En España, mira, ha habido un caso muy famoso en España estos días, donde a un hombre de 82 años, 61, 81 años, estaba solo en su casa, vino uno que, por cierto, era del Salvador, ¿vale? Un delincuente que ya tenía varias denuncias, o sea, varios delitos, y el hombre vivía solo en su casa, pues agarró su escopeta, vio al hombre y le disparó una y dos veces. Claro, imagínate un hombre de 82 años solo en casa y le entran a robar, y justo le pilla con una motosierra en la mano, en la mano, pues claramente tendrías que defender tu casa, ¿no? Y le han condenado a la cárcel, unos cinco años creo, y no sé, trescientos mil o no sé cuántos mil euros, a la familia del delincuente. Yo, por supuesto, haría lo que el anciano, me da igual, ir a la cárcel. Pero el tema es que, vale, los delincuentes tienen derechos, sí, perfecto, o sea, yo por mí no, claramente, cada vez que cometes un delito deberías tener menos derechos. Hay que ir a sangre y fuego, es el único idioma que conocen la gente, la gentuza. Da igual, oye, que pues a la cárcel, pues a la cárcel. Ya está, ya, ya está. No hay más, a ver, ¿qué prefieres? Y contra estos delincuentes, que en la justicia, en los políticos, hacen esto. No es que las leyes hacen que los suelten. Mentira. Si fuera el hijo de un juez, o de un político, ese delincuente no sale en la vida. En la vida. Seguro. O le pasaría un accidente, y ya está. Pero un carabinero, pues ponemos otro. Encima nos hacemos los héroes. ¿Que queman Chile? Pues nos hacemos los héroes, en vez de evitarlo. ¿Que matan carabineros? Pues vamos allí, oye, yo os apoyo. Yo soy vuestro héroe. Dos meses después, más carabineros muertos. ¡Hala, venga! Y esta mujer ha dicho, no te creemos, no te creo, señor presidente. Voy a querellarme, porque siempre estáis, vamos a por ello, ha cambiado, no cambia nada. ¿Y es lo que está pasando? ¿Sí o no? Si me equivoco, pues bueno, pero es lo que parece. Yo creo que es un hecho. ¿Vale? Me ayuda mucho entender a Chile, porque pasan muchas cosas parecidas en España. Me ayuda muchísimo, la verdad. Por eso entiendo mucho a Chile, y a los chilenos. a que claramente, pues cada país tiene sus cosas, su forma de ver la vida, pero vamos, muy parecida. El sistema político, el sistema de leyes, lo de la organización de Naciones Unidas, hay que respetar a los delincuentes. Mira El Salvador. El Salvador dice, si eres un delincuente, no mereces ningún derecho a la cárcel. ¿Y no hay muertos en El Salvador? Porque es lo normal. Es que la ley como si fuera Dios. Hace 100 años había leyes que decía que una persona de color era menos que una persona blanca. La ley no es Dios. Hay veces que las leyes no funcionan. No son guau. ¿Vale? Eso tienes que entenderlo. Quiero que comentemos la imagen que tenemos acá en vivo, que es la imagen de la camioneta y quiero ver tu percepción también como mujer, como mujer que trabaja. Por cierto, yo no sé lo que ha pasado. Pensaba que en este vídeo me iban a explicarlo, pero no sé qué ha pasado. Creo que fue una emboscada y quemaron un coche con dentro tres carabineros. A ver si no encuentro el vídeo, pasármelo y si no, ahora lo voy a buscar. Vamos a ver un poco esto y si no, buscamos el vídeo de qué pasó. Yo es que no lo sé. Quiero saberlo. También dentro de carabineros como el líder también de esta fundación. ¿Viste la imagen de cómo quedó esa camioneta? Camioneta quemada donde los terminan matando y luego los queman en la parte de atrás de la camioneta. Estamos mostrando las imágenes. ¿Cómo te enteraste y cuando la viste qué sentiste? Los... Le amarraron las manos, los mataron y los quemaron. Los... Camioneta... ¿Cómo te enteraste y cuando la viste qué sentiste? Bueno, yo en la mañana a las 4 de la mañana me mandaron muchos mensajes porque hoy día íbamos a participar de la ceremonia de... de carabineros y dijeron que la ceremonia ya no iba por el atentado que hubieron de los textos carabineros y después cuando me mostraron la imagen de la camioneta de verdad que fue aterrador y de la forma en que mataron a esos carabineros que lamentablemente los... le amarraron las manos los mataron y los quemaron pero acá ¿sabes qué? a ver que me entere bien los pararon los pararon los amordazaron y los quemaron vivos ¿ha sido así? yo creo que este vídeo tengo personas que han tenido parejas de carabineros y este vídeo no deberías verlo si tenéis algo alguien muy cercano carabineros este vídeo deberéis iros de aquí porque joder me está emocionando a mí pues imaginaos a vosotros ¿no? es algo durísimo ¿no? o sea es que la mujer tiene razón yo he visto actuar a los carabineros y si le dejan actuar a los carabineros Chile está limpia en dos meses pero Chile entera entera de arriba abajo que si un ladrón que si un terrorista que si un narco que a los carabineros los limpian los limpia Chile en un momento a sangre y fuego a sangre y fuego y bueno si ya pedirían ayuda a las fuerzas armadas ejército armada bueno entonces eso ya sería ya bueno eso es una fantasía mía que yo sería yo sería así vamos yo si fuera presidente o tuviera un tipo de poder a la mínima que hubiera actos terroristas o narcos que tienen a una zona bueno bueno yo madre mía sin piedad yo soy una persona que creo que tengo valores y creo que hablando y discutiendo y haciendo negocio se entiende a la gente ¿no? hablando pero cuando pasas una línea y otra y otra de robar pero no robar por comida sino robar por por dinero ¿no? por atracar ahí a una persona incluso hasta matarla de gente que que ha violado por ejemplo a niños o yo que sé ¿sabes? gente que ha torturado a narcos a terroristas bueno eso ya es pasar una y otra y otra línea donde mereces claramente estar en un pozo con agua y que te van alimentando con pan con pan ya ya está eso es justicia todos sabemos que no es de de la Araucanía aquí hay otra cosa más detrás ¿qué creen ustedes que hay detrás? ¿qué creen ustedes que hay detrás? mira la verdad para mí que aquí ¿te acuerdas tú cuando tomaron detenido a los este gallo venezolano que empezaba a tirar besos? sí, sí yo pienso que esa es una señal es una señal y ellos mismos dijeron que iban a matar a carabineros y lo iban a dejar tirado en las unidades ¿te acuerdas o no? sí, claro ¿tú crees que está conectado? yo creo que detrás de eso sí sí está conectado totalmente ¿qué te dice el general Yañez? ¿él sabe de esta de esta querella contra el presidente? la verdad que eso lo hicimos nosotros hoy día como fundación a él todavía no nosotros no nos ha visto todavía no nos ha abrazado porque él siempre cada vez que nos ve nos abraza tan fuerte que en este momento no nada nada nosotros lo vamos dijimos que hoy día no íbamos a querellar porque ya hemos hablado con otros carabineros y de verdad que sentimos su dolor cuando fuimos la mañana al bosque y fuimos a una ceremonia también una misa nada más ese sentía el dolor llegamos acá a la décima a la cisterna también sentimos el dolor y ahí nos dio las ganas y la fuerza y dijimos que nos vamos a querellar o sea fue una decisión una decisión grupal decisión de ustedes conversaron en ese momento y tomaron esta decisión ¿qué pasa por ejemplo porque yo recién veía al presidente Boric con el general Yáñez dando un discurso en conjunto ¿qué pasa por ejemplo si el general Yáñez te dijera a ti baje la querella ¿qué harían? yo no voy a bajar yo no lo voy a bajar porque él se va él se va pero ¿quién queda? ¿quién queda? los carabineros y por los carabineros nosotros vamos a luchar por los que quedan tú que tú que trabajas dentro de carabineros y que tienes tanta historia yo no voy a bajar y que conversas con tantos carabineros ¿los carabineros hoy sienten respaldo del presidente? ¿sienten respaldo de la institución o no? no y te lo digo así no ¿y en qué sentido no? no sienten ningún respaldo ¿en qué sentido no tienen el respaldo? ¿y cómo sería que ellos pudieran en términos de herramientas sentir el respaldo del presidente y de la institución y del Estado detrás? ¿qué habría que hacer? a ver primero que todo ellos tendrían que darles mejores herramientas para su trabajo cambiar su su uniforme sus turnos para que ellos también puedan trabajar tranquilos imagínate salen con su chaleco antibala que uno lo puede usar varios carabineros ¿no? pues tienen que tener algo a su cargo algo que realmente les sirva para combatir la delincuencia y eso no hay apoyo y uno quiere decir oye yo salgo corro detrás del carabinero y no tengo unos zapatos cómodos esos tendrían que apoyar a sus carabineros ¿tú sientes que faltan recursos para los carabineros en términos de armamento en las distintas zonas lo que yo recién comunicaba y lo que pasaba en los álamos ¿hay carencia de elementos también para trabajar para defenderse? sí de todas maneras faltan recursos faltan recursos para ellos tienen un revólver una pistola ellos deberían salir con UCI nada más como está la delincuencia como estamos viendo en la sociedad claro que sí tienen que cambiar todo el armamento y tienen que salir de otra manera a su servicio me acuerdo de un vídeo que subí aquí ahora que me acuerdo que decíais vosotros que las balas de los carabineros no eran letales eran como balas ¿cómo era? de fogueo no o sea eran balas o de fogueo no son balas son y era una persecución está en Youtube creo estaba de los carabineros persiguiendo a unos delincuentes y los delincuentes disparando y los carabineros también pero los carabineros es que no sé qué tipo de balas tenía o sea esta señora está dando o sea tiene unos huevos tiene unos huevos increíbles bueno no sé si la expresión me entendéis tiene valor tiene valor ¿sabes? o sea está diciendo algo por televisión contra el presidente está diciendo verdades como puño supongo ¿no? y ostras ¿eh? esta mujer vale mucho tiene valor me gusta esta mujer como habla me gusta me gusta me gusta posibilidad de esto que me estás comentando ahora decírselo a alguna autoridad de frente en la cara bueno la verdad que yo no yo no tengo pelo en la lengua yo se las se los digo nomás y a mí siempre me me escuchan el alto mando sí por eso le digo que mi general yañe es una persona que siempre me escucha y yo le digo y él me dice lo estamos viendo al general oñate que es de bienestar también siempre han estado ahí con nosotros al pie del cañón lo que yo necesite siempre siempre me escuchan y se los digo a ellos sí se los digo a ellos en la cara y les digo lo que ellos necesitan cuando vemos la imagen de la camioneta que está acá en vivo tú pensaste que alguna vez iba a llegar este nivel de violencia contra carabineros esta agresividad ser capaces de dispararles ser capaces de quemarlos ahí en la zona tú imaginaste que iba a ser tanta tanta alevosía tanta maldad tanta violencia no no por supuesto que no aquí ahora ya no tienen rabé contra carabineros aquí tienen odio contra carabineros y quién quién se ha preocupado de darle odio a carabineros el mismo gobierno nada más ustedes creen como fundación que el gobierno ha tenido mucha responsabilidad en el día de hoy respecto a esta situación que está viviendo carabineros el gobierno es muy responsable de lo que le pasa hoy a carabineros por supuesto que sí por supuesto que tiene mucho mucha responsabilidad una que no le entrega recursos otra que no lo apoya y cualquier cosa los dan de baja cualquier cosa por eso imagínate cuando fallece fallece un carabinero te abrazan te dicen lo siento y qué pasa con la ministra Toá ella se ríe porque yo la he visto y se lo puedo decir en su cara pero lamentablemente uno tiene que a veces callar para no tener represalia pero sabes que por eso veo mi querella mi rabia mi rabia contra ello porque yo la he visto si más no recuerdo en el funeral de la de mi son Rita Olivares abrazaba a su mamá con una sonrisa y tú crees que eso es bonito para nosotras las viudas para los compañeros de la Rita para los compañeros para todos los carabineros de Chile para nosotros el gobierno se ríe de carabineros y se lo puedo decir en su cara eso no has tenido la posibilidad de decírselo nunca has tenido alguna autoridad del gobierno de frente para decirle las cosas que piensas cuando falleció el mayor Sánchez me dieron muchas ganas de decirlo porque yo tenía enfrente enfrente a una de las autoridades y no no me dejaron porque no era el momento en realidad no era el momento pero ya va a llegar el momento en decírselo a su cara ya va a llegar el momento lo que tú me dices hoy con tanta honestidad y que lo agradece y que la gente también agradece escuchar siempre la verdad de uno es generalizado casi todas las viudas opinan como tú o podemos decir que todas efectivamente opinan tal como tú me estás mencionando ahora la verdad es que todas opinamos lo mismo como le decía tenemos un whatsapp de 40 viudas donde todos los días nos saludamos todos los días nos decimos buenas noches todos los días nos damos nuestra opinión y todas concordamos con lo mismo la la mar y la viuda de de mi som salazar también ella le dijo que me venga que venga a dar la cara acá y me diga las cosas en mi cara nunca hasta el día de hoy se ha presentado por eso que todas pensamos lo mismo todas tenemos una misma línea con respecto al gobierno bueno ya termina el vídeo madre mía de mi vida del amor hermoso madre mía espectacular declaraciones de la mujer de esta mujer de la portavoz de viudas de carabineros valiente mujer porque ya mismo lo he dicho bueno es que es normal ¿no? querellas esta democracia donde tú puedes hablar mentira no puedes hablar hay que tener cuidado porque luego hay represalias o te miran mal o a tu hijo le despiden de no sé qué trabajo o de repente a un compañero carabinero en este caso carabinero le envían a sitios duros le cambian de un sitio tranquilo a un sitio duro porque represalias ¿no? esta mujer de viudas de mártires me quito el sombrero me lo quito sin duda donde lo ha dicho ella la culpa es de los políticos aquí no miremos qué bando es no sé qué aquí vamos a mirar la gente el sistema ¿no? y pues en este caso son estas personas que administran el poder chileno y lo están haciendo fatal tan mal que sienten las viudas que se ríen de ellas de ah que ha muerto uno ahora pues da igual ponemos otro encima nos hacemos los héroes como he dicho yo antes ¿no? ¿qué opináis vosotros chicos? ¿qué opináis? al final habrá cosas que estemos a favor otros en contra pero el hecho es un hecho yo creo que siempre hay que separar el hecho a la opinión la opinión es como los culos todo uno tiene uno o sea todos tenemos uno una opinión ¿no? todos y ahí podemos tener por ejemplo una opinión mía sería que diríamos que la justicia debería ser muchísimo más dura muchísimo más dura para hacer ejemplo o sea para dar ejemplo porque un delincuente si ve que puede estar 40 años a la cárcel en un pozo por haber hecho algo pues se lo va a pensar dos veces ¿no? ¿sí o no? es una opinión ¿vale? es una opinión cada uno pero el hecho es que se está haciendo las cosas mal eso es un hecho eso no hay no hay debate no hay debate el sol se llama sol y la luna se llama luna y no hay debate es un hecho ¿no? el sol es la mayor estrella que podemos ver que podemos ver digo eso es un hecho ¿sí o no? es que hay cosas que nos intentan separar tanto los políticos politizar todo que nos intentan dividirnos entre nosotros y hay que siempre separar una cosa la opinión al hecho ¿vale? y el hecho es que están matando carabineros y solución no hay no dan solución no quieren parece esta mujer ha dado varias soluciones por ejemplo que vayan con fusiles que vayan con carros blindados pues no sé algo así que vayan unidades más grandes en vez de un coche que vayan dos o tres siempre en zonas rojas en zonas peligrosas ¿no? que incluso un pequeño apoyo de las fuerzas armadas del ejército por ejemplo que esa gente seguramente no se anda con tonterías a la mínima te pega cinco tiros como debe ser como debe ser cosas así digo yo no sé cosas así y ser y que la ley sea mucho más dura y ya está si se puede hacer quieren claramente no quieren y si alguien no quiere hacer estas soluciones que se diga porque a lo mejor es la oposición o a lo mejor es el presidente o a lo mejor esta ministra digo yo no sé pues bueno chicos esta es mi opinión al relacionar a un hecho y mi gran pésame a los carabineros aquí hemos hecho un millón de vídeos en homenaje a los carabineros hace poco vimos un vídeo histórico de los carabineros ¿vale? que la gente dice pero ¿dónde ha sacado esta información? y claramente me choca mucho esta noticia ¿no? encima el cómo ha pasado no ha sido un intercambio de no no ha sido algo muy cruel muy cruel y que parece según esta mujer que encima no es algo interno no es incluso terroristas araucanos o sea algo puramente chileno es algo que está dentro pero viene de fuera puede ser una mezcla de todo ¿no? una mezcla hay que tener cuidado con esto porque si es algo de drogas o lo que sea el control de drogas de los crímenes hay que cortarlo de raíz porque la droga es como un cáncer va comiéndose el país por dentro que se lo digan a México que hay zonas que y eso que ha mejorado en México en algunas zonas se ha mejorado porque en otras México sigue siendo de los narcos y eso claro trae consecuencias nos vemos chicos muchas gracias todo me apoyo a las viudas a los carabineros que me ven a los que fueron carabineros de todo el mundo que pues que siento dolor ¿no? y viva Chile chicos nos vemos otro día chicos nos vemos nos vemos una pedra